De hecho hay una rama de la medicina que es geriatría, gerontología. Exactamente. ¿Decimos bien adultos mayores, abuelos, nuestros viejitos, cuando uno llega a la vejez? ¿Son todos términos que están bien aplicados? ¿Lo decimos bien, lo decimos mal? El gran debate está dándose, recién lo marcábamos. Adultos mayores, nuestra dirección se llama de adultos mayores, y estamos entrando en el paradigma del cambio de lo femenino, lo masculino, lo no binario y demás. Y a nivel mundial está esto del cambio de paradigma de personas mayores, donde incluimos a todos en general. La Convención Interamericana de los Derechos sobre las Personas Mayores ya marca un pie ahí, donde la Argentina adoptó la convención en el 2017, y trabajamos en hincapié a eso. Y con respecto a los términos también, que eso recién la licenciada lo marcaba muy claro y lo va a marcar, hay roles sociales como el de abuela, abuelo, que algunos lo son, otros no. A muchos les encanta que le digan viejo o vieja, creo que muchos de nuestros papás, de nuestras mamás, viejo te quiero, vieja te quiero. Y hay otros que les gustan, a muchas abuelas, abuelos, que no les digan abuelo o abuelo, sino que le llamen por el nombre. Claro. Entonces, son diferentes roles sociales que van cambiando. Claro, eso es verdad. Hay algunos que... El abuelo es muy fuerte, no me digas abuelo. Mis sobrinos, a mi papá le decían José y se enervaba. Era abuelo. Era abuelo. O tanta. Había que lo hacían abuelo. No, no, no. Se ponía como loco. Ya pendejos atrevidos. También me da esa sensación de que, por ejemplo, cuando tratamos a la persona mayor con esto de ternura, no sé si a ellos por ahí hasta les puede llegar a incomodar o no. Claro. Ahí tomo la palabra. Hay algo que llamamos que es el viejismo. Que vivimos en una sociedad viejista que quiere decir que construimos estereotipos y prejuicios sobre la adultez mayor. Como, por ejemplo, que todas las personas mayores son abuelos o abuelas. Entonces, en este intento de tratar bien, de generar empatía con las personas mayores, nos dirigimos a ellas como abuelo o abuela. Abuela, te puedo ayudar. Abuelo. A personas, quizá en la calle, quizá en el supermercado, que no son nuestros familiares. Por eso es importante hacer ese hincapié de no caer en ese lugar de rol social, de reducir a la persona mayor al rol social de abuelo o abuela, porque no es nuestro abuelo y no sabemos si ejerce ese rol. Gracias.